Ministerio del Interior Desde el concepto de la Organización Mundial de la Salud, en el caso particular de homicidio, se refiere cuando hay más de una tasa mayor de 10 por 100 mil habitantes. Esto es un criterio arbitrario que efectivamente se usa internacionalmente. Y sobre todo porque América Latina es la región del mundo que a pesar de que ha tenido un desarrollo económico y ha habido un desarrollo de democracias, etc., todavía exhibe los indicadores más altos. Entonces generalmente se considera que es un cuadro epidemia de muchos países en la región. Desde el ángulo nuestro aplaudimos, digamos, porque ha habido, por supuesto, cuando usted tiene actividad delincuencial hay que también tener programas particulares. Sobre todo el control de armas, control de este tema de los motociclistas, el tema de asesinatos que ocurren, además de la búsqueda de bandas delincuenciales, etc. Pero a eso tiene que ir asumado a un proceso que es más lento, progresivo, pero más sostenible. Es el desarrollo de políticas públicas encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida. Y nosotros, desde nuestra organización, vemos con mucho agrado, además, con una enseñanza, el Plan Nacional de Buen Vivir, que ya está en su segundo gran capítulo, donde incluye muchos factores que van encaminados al narramiento de la salud, salud mental, el desarrollo humano. Y eso es una de las visiones que aplaudimos, digamos, porque es lo que hace más sostenible la lucha contra los homicidios y la violencia. Miren, como la organización, en América Latina hay cerca de 100.000 homicidios por año. Se dice que en los últimos decenios ha habido precisamente más de un millón de muertes, que son muertes evitables, que lo hace realmente triste. Y el promedio, claro, reportado en el informe regional de desarrollo humano, como yo he dicho, no es un promedio que está basado en cifras, pero cuando usted lanza un documento de este tipo, en el año 2013, digamos, usted viene cifras que han sido reportadas en los últimos dos o tres años. Sin embargo, eso hace que usted no tenga la actualidad inmediata, y nosotros seguimos la actualidad inmediata. Y eso es así, creemos que comparando con otros países, es el país que más está reduciendo relativamente este tema de homicidio. Así que lo vemos con mucho grado, y creo que es una experiencia que hay que compartir como enseñanza positiva a los demás países. Claro, es que yo creo que cuando usted hace un artículo, un documento, hay que ubicarlo en el contexto. Entonces, yo creo que estos informes de desarrollo son importantes. Por supuesto, es una brújula de cómo marcha. Pero usted tiene que también hacer la aclaración, que eso no es una fotografía instantánea, que lo importante es ver cómo las tendencias se están reduciendo. Y yo creo que eso es un elemento que también la prensa debería resaltar. La cifra actual es 8.3, que la ciudadanía vea que hay un proceso favorable, un proceso en construcción de una lucha contra la violencia y el homicidio. Y por tanto, al omitir eso, generalmente crea confusión lamentable, sobre todo en la población. Por supuesto, claro, usted cuando hace un documento de esta magnitud, usted tiene que recopilar información, hay un proceso de edición, de diseño, etcétera, que por mucho que usted quiera acelerar lo siento. Nosotros, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud, tenemos un tríptico que refleja las estadísticas. Claro, esas estadísticas dependen de los informes de los países y los países informan siempre un año antes en lo que usted arma todo ese documento y eso yo creo que hay que decirlo en la población. Y yo diría que algo que sería muy útil es que toda la prensa diga la situación actual, cosa de que la población realmente conozca la tendencia.